¿Qué es un emulador? ¿Qué es RetroArch? ¿Qué son los emuladores Standalone? ¿O qué son los sistemas Retropay, Recalbox, Batocera o RetroBat? Son conceptos que considero básicos para entender la emulación. Así que dicho y hecho. Al igual que hicimos hace algunas semanas con el tema de las ROMs, en el vídeo de hoy vamos a intentar aclarar de manera rápida los conceptos básicos para que el usuario básico o medio entienda mejor el mundo de la emulación. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a partir del primero de los elementos básicos en el mundo de la emulación y es el concepto de emulador. Se puede profundizar mucho en este punto, pero básicamente un emulador es un software que pretende reproducir un determinado hardware en otro hardware diferente al que se intenta reproducir. En el mundo de la emulación, un emulador lo que pretende emular es una determinada plataforma o consola de videojuegos. Muchos de estos emuladores se desarrollaban por lo que se conoce como ingeniería inversa, al no tener información técnica detallada para reproducir el hardware. Y aunque inicialmente presentaban bastantes fallos en la emulación, poco a poco se fueron puliendo. El boom definitivo de los emuladores se produjo en la década de los 90 con la proliferación de emuladores para Nintendo NES mediante los emuladores INES, VIRTUANES y PASOFAMI y emuladores para la consola Super Nintendo mediante los emuladores PASOFAMI SUPER y VSMC, emuladores que dieron posteriormente paso a grandes titanes y muy conocidos del mundo de la emulación como SNES 9X y ZSNES. La variedad y diversidad de emuladores existentes fue creciendo con el tiempo y fruto de esa gran cantidad de emuladores disponibles, vio a la luz la API o interfaz de programa de aplicación Libretro, formada por múltiples emuladores, también llamados cores. Este sistema Libretro se puede usar en una interfaz que lo implemente y aquí encontramos al primer gran conocido por muchos de vosotros. Pues sí, RetroArch, cuya primera versión salió en 2010, es una interfaz que implementa esta API Libretro. Y no, RetroArch no es el único front-end que utiliza esta API de Libretro. También tenemos a Laka, el front-end oficial de Libretro, el cual utiliza una interfaz tipo XMB o Cross Media Bar muy del estilo de la PlayStation 3 y del cual ya hemos visto algunos vídeos en el canal. Por cierto, os dejo anotaciones por aquí arriba. Tendríamos por lo tanto una interfaz muy muy completo con multitud de cores o emuladores para poder disfrutar de una gran cantidad de plataformas y con opciones integradas de configuración. Mientras, con el paso de los años, van apareciendo diversos front-ends que tratan de organizar el lanzamiento de distintos emuladores, como Mala en el caso de PCs bastante viejunos o HyperSpin, pero son interfaces que requieren de tiempo para ponerlos a punto y configurarlos como es debido. Y entonces llegó el front-end que lo simplificaba todo. ¿De qué estábamos hablando antes? Ah sí, estábamos hablando de RetroArch. Pues llegados a ese punto, RetroArch presentaba un problema. Aunque RetroArch permite emular multitud de plataformas, hay algunas que no están incluidas o no se ejecutan con fluidez en determinados equipos. Pero, ¿y si pudiéramos integrar RetroArch junto con otros emuladores, digamos, autónomos? Y yendo un paso más allá, ¿y si los integrásemos en un front-end relativamente sencillo de usar y configurar? Fue entonces cuando llegó el front-end que ha marcado el estándar en los sistemas de emulación desde hace años. Hablamos de Emulation Station. Emulation Station es un software que de hecho puedes descargar para hacer tu propia integración de emuladores, pero básicamente varias distribuciones lo tomaron como punto de partida para poder montar sus sistemas de emulación. El primero de ellos, RetroPie, que de hecho lo sigue utilizando. Y a partir de aquí Emulation Station se ha tomado como estándar para el resto de sistemas de emulación que han ido viniendo desde entonces. Emulation Station por sí solo no emula nada, simplemente organiza cómo se visualiza y gestiona el sistema de emulación. Además, presenta una gran ventaja y es que, como hemos comentado, permite coexistir en el mismo sistema de emulación el universo de RetroArch junto con otros emuladores que o bien no estén incluidos en RetroArch o bien puedan funcionar con un mejor rendimiento en determinados equipos. Hablamos de los conocidos como emuladores Standalone, que no son más que emuladores individuales que se incluyen en este Emulation Station. Bajo este Emulation Station, aparte de RetroPie, han surgido multitud de sistemas que seguro que a muchos os sonarán, básicamente porque los hemos tocado bastante en el canal, como Recalbox, Matocera, Emuelec o RetroArch. Es decir, cuando aparece un comentario en el canal en el que se me pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre RetroArch y RetroArch? ¿Cuál es mejor? Pues es una pregunta sin sentido, ya que el propio RetroArch integra RetroArch. A continuación os dejo una breve descripción de los sistemas de emulación más habituales basados en Emulation Station. RetroPie, contigo comenzó todo. Fue una revolución en nuestras Raspberry Pis y marcó un antes y un después en la emulación. Como hemos comentado, usa RetroArch junto con otros emuladores y permite una personalización bastante profunda. Eso sí, de los sistemas para Raspberry será el que más tiempo nos exija para ponerlo a punto. Recalbox tomó el relevo y aunque es un sistema que inicialmente salió para Raspberry Pi, con el tiempo se ha ido abriendo a otros dispositivos. En lo personal, considero que históricamente su punto fuerte siempre ha sido precisamente el de la emulación en Raspberry Pi, aunque ha avanzado bastante en la emulación en otros dispositivos. Como todos los sistemas que vamos a ir viendo desde aquí, basa su capacidad de emulación en la integración de RetroArch junto con otros emuladores stand-alone, para tener una variedad completa en cuanto a emulación se refiere. Batocera, sin embargo, salió inicialmente para PC y con el tiempo se ha ido abriendo a otros dispositivos. Sería algo así como el caso análogo o opuesto a Recalbox, pero en cuanto a PC se refiere. De manera que típicamente o históricamente su punto fuerte ha sido PC, aunque al igual que en el caso de Recalbox, ha mejorado bastante su emulación en otros dispositivos. ¿Y qué decir de emulek? Fue un soplo de aire fresco y la apertura de una rama por explorar en la emulación, trayendo este front-end emulation station de RetroArch más emuladores independientes, a dispositivos 3-box con procesador Amlogic. Con el tiempo se expandió su uso también a consolas emuladoras portátiles típicas de AliExpress, y aunque en este momento su desarrollo se ha detenido desgraciadamente, esperamos que algún día el proyecto vuelva a caminar. Y por último mencionamos a RetroArch, que como todos los sistemas de esta lista, es un viejo conocido del canal. En este caso es exclusivo para PC y nos trae este emulation station, de RetroArch más emuladores stand-alone, a ordenadores con sistemas Windows de 64 bits. Por supuestísimo que tendríamos otros front-ends o interfaces que no hemos comentado en este vídeo, como podrían ser LaunchBox, CoinOps, Retro Virtual Machine o, no sé, LUDOS, pero la realidad de este emulation station es que ha monopolizado las preferencias de los usuarios en su mayoría. Pues este sería un resumen con el cual quiero intentar aclarar las dudas que podáis tener acerca de los conceptos básicos acerca de la emulación. Seguramente habrá pequeñas pifias de conceptos a la hora de yo explicarlo, y también me habré dejado algunas cosas en el tintero, ya que no soy un super experto, pero para el usuario medio puede servir de bastante ayuda. Por último, antes de terminar, un poquito de Stamps-Alof. Y es que vamos a comenzar con los directos semanales. Os dejo en pantalla las dos opciones que tenéis para poder suscribiros o hacer follow y estar al tanto de cuándo se van efectuando dichos directos. Por un lado, remarcar que está el canal secundario Old Gamer Jaggi Life, que se ha arrancado hace apenas una semana, semana y media, y para el cual cualquier apoyo es bienvenido. En segundo lugar, tendremos la plataforma Morada, que ya tenemos abierta desde hace tiempo y en la cual ya hemos superado la barrera de 200 seguidores. Espero que el vídeo te haya servido. En ese caso, un me gusta y compartir ayuda muchísimo a que el canal crezca. Comenta por aquí abajo y suscríbete para estar al tanto. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrolovers.